La Alcaldía Distrital realizará puerta a puerta jornada de vacunación antirrábica para felinos y caninos de Barranca Bermeja. Esta campaña será liderada por funcionarios de la Secretaría Distrital de Salud para aplicar la vacuna a domicilio. Alcaldía Barranca Bermeja, a través de la Secretaría de Salud, invitan a la comunidad a que participen en las jornadas de vacunación antirrábica para caninos y felinos que se desarrollarán a partir de este jueves 30 de abril en la Comuna 1. Iniciamos por el sector de La Campana, bajando hacia el barrio Cardales. Es importante que los dueños de las mascotas tengan claro las precauciones de prevención para poder cumplir con esta jornada de vacunación sin ninguna anormalidad y así los caninos y felinos cumplan con este requisito antirrábico. Con esto se quiere que las mascotas sean sacadas por sus propietarios en frente de su casa bajo las medidas reglamentarias como son el uso del tapabocas para las personas que saquen la mascota. En este caso, un adulto responsable, no un menor de edad, no un adulto mayor, su mascota debe ser sacada si es un canino con su correspondiente collar, si es un felino en un huacal o en una funda en su defecto para poder nosotros hacer la jornada de vacunación. Es importante que las personas participen de esta jornada colaborando con la sacada de sus mascotas, debido a que los profesionales no podrán tener acceso a la entrada de sus viviendas. Participen activamente sacando una sola persona, su mascota, en frente de la casa para ser vacunada. Estas actividades se estarán realizando los días martes y los días jueves de cada semana en el horario de las 8 de la mañana al mediodía. Cabe destacar que la rabia es una enfermedad mortal pero prevenible en animales. Aplica la vacuna cada año a partir del tercer mes de edad de la mascota.